Puedes enterrar todo Pero no bajo la piel Después encuentra el modo Es lisi pobre chica Pobre escombro De verdad Ya es suficiente Reina Quieres Quieres el espacio Y el tiempo a la vez Y te quedas silbando De lo que buscas Lo que escondes canto Y además de tu vuelo anestésico Han caído ya Más de mil ángeles Pero ninguno como tú Han caído ya Más de mil ángeles Pero ninguno como tú Sabes, sabes entregarte Pero no sabes a quién Después llega el desastre Cae sobre mí Tu cuerpo incalculable Lo haces bien Respondes entre dientes Tienes, tienes el instante Y el corazón también Pero son demasiado grandes Preséntame a tu madre Aunque sea tarde Como alguien pudo hacer Lo que tengo delante Han caído ya Más de mil ángeles Pero ninguno como tú Han caído ya Más de mil ángeles Pero ninguno como tú Pero ninguno como tú Más de mil ángeles